Y estamos en Chile, un pisco lo demuestra. Estamos culminando un fan press con muchos periodistas de diferentes regiones de Argentina. ¿Por qué en Chile? Porque el Cernatur y la Cámara de Turismo de Osorno hicieron posible esto. ¿Cómo te va, Johnny? Hola, Gerardo. Bueno, bienvenido. Realmente ha sido una jornada bastante intensa, ¿no? De muchas actividades, de conocer nuevos sitios turísticos. Y, bueno, la idea era esa, ¿no? Que vivan experiencias y se puedan replicar también al otro lado de la cordillera. Claro. Ese es el segundo fan press que organizamos un poco, bueno, yo te di alguna manita, alguna manito. Pero este año, con periodistas diferentes, de más al norte, porque ustedes también están buscando nuevos mercados, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, estamos con bastante posesionamiento, ¿no es cierto?, en lo que es Chile. Estamos también viendo la opción de ir expandiendo lo que es hotelería también en Argentina, ¿no? Y, efectivamente, lo que tú nos ayudas a, digamos, interactuar con los gremios, tanto del lado de Argentina como acá de Chile, ayuda también a posesionar el mercado. Qué bueno. La verdad que fue una experiencia muy interesante la que tuvimos estos días, porque recorrimos desde el mar a la cordillera, hemos también visitado aras, hemos pescado, hemos recorrido el lago Yanqui, por ejemplo, hemos visitado los saltos de Petrohué y otras cosas más. Fue muy intenso, estamos un poco cansados. Estamos llegando a esta última noche. Yo lo que quiero es agradecerte profundamente, porque yo creo que los colegas están todos fascinados con lo que pudimos transitar todos estos días. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Igual por la confianza, ¿no? Tú también nos ayudaste mucho en generar esta oportunidad de un fan press más contundente, con mayores profesionales de periodistas. Y, efectivamente, estamos tratando de, a través de esta instancia, poder difundir más nuestro territorio y poder, de una u otra forma, romper estacionalidades. Vamos a generar también otro fan press con otros destinos, como, por ejemplo, Argentina, Colombia, México, Perú. Y para allá vamos, digamos, enfocado a distintos nichos de mercado y que vaya de una u otra forma vinculado a destacar no solo el verano, sino también las otras estaciones del año. Gracias a ustedes. Nada, simplemente es poder generar una instancia también de que vengan los amigos, argentinos, y disfruten de la maravilla que tiene también Chile, la región de los lagos y volcanes. Y creo que se quedaron sorprendidos. Yo los conozco a casi todos por tantos años que he venido aquí, pero ellos que vienen del norte se han quedado absolutamente sorprendidos por lo que vieron. Buenísimo. Bueno, entonces, la idea es que esta experiencia sea memorable y sigamos haciendo más interacción entre los gremios, tanto del lado de Argentina como del lado de Chile. Y esto es un gran macro destino, como es la Patagonia, ¿no? Entonces, nos toca seguir, digamos, vinculados a ustedes para difundir de mejor manera el destino hacia otros, no sé, países, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes continúan con el FANPRES. Sé que el Ministerio también de Turismo de Río Negro está también muy interesado en que ustedes también experimente otros destinos también de la costa de Río Negrina. Entonces, digamos que vamos potenciando cada vez más este tipo de articulación. Claro, porque es la región en realidad, ¿no? Lo interesante es la región con tanta diversidad. Y es bueno aprovecharlo y aprovechar a estos colegas que vinieron de tan lejos y que no pueden volver a los dos días. Entonces, bueno, van a ser diez días intensísimos en ambos países y en ambas regiones. Sí, bueno, ya estamos ahorita entonces finalizando con una cena acá de clausura en el restaurante Las Brasas, que es otro de los íconos importantes de la gastronomía, en este caso chilena, sureña, y vamos a disfrutar de unos cortes interesantes de carne. Es un restaurante que tiene más de catorce años en el mercado y, bueno, ha atendido, por supuesto, distintas celebridades como también los presidentes de Chile, ¿no? Si pueden hacer quizás un paneo posteriormente a los recuadros que tiene también Ania, que es la propietaria, van a tener, digamos, un poquito la experiencia que también ha tenido el restaurante Las Brasas con todo su equipo, ¿no? Claro que sí. Gracias nuevamente, Johnny, y, bueno, nosotros nos seguiremos viendo más seguido. Sí, por supuesto, disfrutemos y un abrazo para todos los hermanos argentinos. Bueno, Johnny, muchas gracias y salud. Salud y disfrutemos con un pisco, ¿no? Y con un buen pisco chileno, como no puede ser de otra manera. Gracias. Contame de tus carnes, de tu producto, de las brasas, porque esto es una típica parrilla, como decimos nosotros en Argentina. Sí, sí, ustedes dicen parrilla, nosotros generalmente en Chile les llamamos restaurante a los eventos que son de carne. Las parrillas para nosotros son los interiores, donde hacen braceros, cosas así. Pero generalmente solamente cuando es carne, a pesar de todo lo que tú tienes en estructura, que es natural para como una parrilla. Bueno, el restaurante nosotros, yo como te digo, trabajamos solamente puras carnes, en base al vacío de exportación. Son carnes de la zona, del frigorífico ozorno y frigorífico de procarne de acá, de todo lo que es de la zona. Claro, contame de las carnes de ozorno. Las carnes de ozorno, bueno, son todas carnes de acá que son de los productores locales. Todos son de productores locales de acá de ozorno, que se trabajan con los frigoríficos de acá. Es lo que tenemos. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo son? Obvio que son buenísimas por las pasturas. Por las pasturas, nosotros tenemos buenas pasturas, entonces por eso es que también los sabores de las carnes son un poquito más sabrosas. Pero bien, son bien, son buenas carnes, tenemos buenas carnes, igual que ustedes. Y sobre todo ustedes que son de Argentina me piden lo que es cerdo, porque dicen que el cerdo de nosotros es de muy buena calidad. ¿Y vienen muchos argentinos? Yo no, lamentablemente no, porque tengo pura carne. Entonces ellos vienen generalmente a comer mariscos, pescados. ¿Pero alguno, el que viene? Sí, no, sí, sí, sí. De Argentina sí, sí, he tenido clientes también, también han venido. Hoy día el almuerzo estuve con clientes de Argentina. Sí, sí también nos vienen a visitar igual, vienen a probar nuestras carnes. Bueno. De nuestras amistades, mis amistades que tengo en Bariloche, qué sé yo, me mandan mucha gente para acá, para el restaurante. Que inclusive aquí en este momento tengo amigos que están de Mar del Plata, que me vino a visitar. Tengo amigos, como dices tú, Marcela Fellé, Leóncio Vázquez de Bariloche. Así que tengo muchos amigos que tengo también de allá. Bien, qué fantástico. Bueno, te queremos agradecer en nombre del Círculo de Periodistas Turísticos de Argentina, esta invitación que nos estás haciendo para que podamos disfrutar de las carnes chilenas y de la hospitalidad de ustedes. Muchas gracias, bienvenidos aquí al restaurante, bienvenido a Chile, espero que lo hayan disfrutado bien. Lo estamos disfrutando, lo estamos disfrutando, segundo a segundo. Y que lo pasen lindo, gracias a ustedes por estar aquí y yo por recibirlos también.